Yo diría que eso no es un disfraz. Oh, claro, claro, ya lo pillo. Guaida bajo tierra, hombre es bicho, la abeja reina como je... ¡Acción! ¡Eh! ¡Salí zumbando! Veo que han venido tus secuaces como moscas a la miel. ¡Porque bicho malo nunca muere! ¿Lo has grabado? Quiero verlo. Ven, ahora no es el momento. ¿No estabas grabando? ¡Has destrozado el techo y has arruinado la iluminación! ¡Drones! ¡Atacad! Bueno, será mejor que grabes esta escena. ¡Arriba! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh, qué pena! ¡Me da igual! ¡Acabad con eso! ¡Sois pesados como una mosca! ¡Ven, son demasiados! ¡Ponte serio! ¡Voy muy en serio! ¡Esta es una peli de acción seria! ¿Has grabado eso? ¿Lo has grabado? No lo ha grabado. ¿No la encuentras? Porque la tengo aquí. ¡Buan! Ha sido un error destrozar el techo de mi guarida. Ahora, para compensarme vais a tener que... Perdona, ¿puedes irte? ¡Me estás tapando la luz! ¡Me estás haciendo quedar muy mal! ¡Estás arruinando a mi super peli de acción! ¡Mi peli! ¡Mía! ¡Mía! ¡Ah! ¡Caray! ¿Es así como suelo yo? ¡Es perfecto! ¡Nuestra búsqueda de una buena localización ha sido un gran éxito! ¡Ahora sí podremos grabar nuestra super peli de acción! ¡Y lo más importante es que ya tenemos a su superestrella! ¡Déselo, directora! ¡Es verdad! Tienes una cara... La camarateadora. Oh, bueno. Pasé unos años en una compañía de teatro antes de dedicarme al mundo del crimen. ¡Sí, claro! ¡Se nota! ¡Tienes mucho talento! ¡Basta! ¡No! ¡Es verdad! ¡Tienes algo muy... ...especial! ¡Sí! ¡Pss! ¡Se nota que os esforzáis mucho, chicos! ¡Qué pena que nadie valore vuestro duro trabajo! ¿De qué hablas? ¡Claro que nos valoran! ¡Sí, claro! ¡Esa diva se pasa el día gritándoos! ¡Mientras vosotros trabajáis duro, ¿qué hace ella? ¡Ahora boca abajo! ¡Hacerse muchas fotos! ¡Y quedarse con el botín! ¡No parece muy justo, ¿verdad? ¡No! ¿Sabéis qué, colegas? Deberíamos escribir una carta para mostrarle nuestra actual disconformidad. ¡O podéis revelaros y quedaros con todo el botín! ¡Eso va por el botín! Deberías pensar en dedicarte al crimen, amigo. Gracias, pero no busco curro. ¡Soy una estrella de cine! ¡Pues vale! ¡Pues vale!